Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión volvemos a tener a Miguel Almodóvar, ya que hemos visto una serie de dudas que han surgido respecto al simulador y las nuevas normativas que nos trae Hacienda para declarar las criptomonedas. Así que bienvenido de nuevo, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante nervioso porque empieza la declaración de la renta. Existen varias dudas de las cuales voy a intentar solucionar ahora mismo y otras que no voy a poder solucionar porque Hacienda no está dando pie a ello. Claro, quedan un poco en el aire, ¿no? No acaban de estar del todo claras. No, han dejado muchas cosas abiertas. Voy a intentar, con la poca normativa que tenemos, explicarlo de la manera más sencilla para que la gente lo pueda entender. Vamos a mirar un poco el simulador de la declaración de la renta, que no se puede hacer nada, pero para que la gente lo vea en directo. Intentar explicar esas dudas que están saliendo ahora mismo, que estoy teniendo yo, que estamos teniendo compañeros, y la posible interpretación de Hacienda. Digo posible porque ahora mismo no hay interpretación. Vale, en teoría tienen que aclararlo, ¿no? Quiero decir, no sabemos cuándo, pero en principio deberían de aclararlo para dejar mucho más específicamente cómo hay que hacer esta tributación. Aquí viene el problema que tengo yo y otros compañeros y es que, ahora luego hablaré más exactamente qué es lo que tienen que aclarar, pero en el momento que tú haces un... Hacienda no está en la normativa y haces una pregunta vinculante a la dirección general de tributos, esa pregunta tarda un tiempo en salir. Entonces, estamos a punto de empezar la declaración de la renta, esas preguntas no están siendo contestadas, porque eso lleva su... No porque Hacienda no quiera, sino porque eso lleva un proceso. No es, yo hago la pregunta y mañana me contestan, hay un proceso de... Tiene que llegar la pregunta, la tiene que encontrar alguien, tiene que contestarla, te llega a ti, tú tienes un plazo para, en este caso, tú la ves en privado, digamos, y miras a ver si te han contestado bien o tienes alguna duda y luego se publica, que es cuando tiene validez. Hasta entonces no tiene validez. Y empieza la declaración de la renta y no sabemos si... Ya no antes de que empiece, sino antes de que acabe, sino antes de que quiera contestar. No lo sabemos. Vale, perfecto. Bueno, antes de pasar a mostrar la pantalla con el simulador y demás, me gustaría recordar que abajo en la descripción vamos a dejar la página web de Calpa Asesores. Ahí está toda tu información, contactos, servicios y demás. Para la persona que tenga dudas pueda contactar directamente contigo y, pues, resolver cualquier tipo de duda o lo que sea, ¿no? Así que, nada, si quieres empezamos ya a ver un poco el simulador y demás. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Entiendo que se ve bien. Se ve perfecto. Vale, perfecto. Vale, esto sería, una vez hemos entrado en lo que es la declaración de la renta, dentro de lo que es la página de Hacienda, yo, por ejemplo, uso un programa externo, pero bueno, entras dentro de la declaración de la renta, entras en transmisiones patrimoniales y hay una opción que ya hemos visto y vimos en la otra vida, que es en criptodivisas, ¿no? Y te encuentras con este apartado que hay que reír. Vale. Las primeras opciones son bastante sencillas, todas estas, que ya las comentamos, que es decir quién ha hecho la transmisión en este caso, qué tipo de denominación, o sea, cómo se llama la moneda que estás transmitiendo. No tenemos acceso, pero entendemos que pondrán las principales y luego habrán otros o que tú puedas escribir el nombre, no lo sé, porque se ha cambiado, que ahora veremos las opciones que suelen dar para este caso. Valor de transmisión, que es para decir por cuánto lo has transmitido y aquí ya se hacen los cálculos, ahora entraremos aquí, cuando rellenas este apartado se hacen todos los cálculos de si has ganado o has perdido, ¿vale? Entonces, una vez hemos rellenado todo, bienvenido. Aquí hay un punto que lo vimos en el vídeo anterior, que por cierto lo vamos a dejar por aquí arriba para el que quiera verlo, en el cual ya especifica exactamente Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, etc. Esto es nuevo, esto no estaba antes aquí en la... No, no estaba nada de todo esto, no había nada de todo esto en su momento. Todo esto es nuevo, antes se hacía simplemente como otra transmisión patrimonial, ahora es específica. Entramos aquí, que es la madre de todo, donde tenemos que poner la denominación de la criptomoneda, que podemos poner BTC por poner un ejemplo. Vale. Y tenemos que poner la contraprestación, es decir, que hemos recibido a cambio una moneda legal de curso, es decir, que la hemos vendido y hemos recibido, por ejemplo, euros, dólares, otra moneda virtual, por ejemplo, Ethereum, por poner acceso, otro activo virtual, que en este caso sería, por ejemplo, NFTs, tú tienes Ethereum o Bitcoin, y lo cambias por un NFT, tendrías que especificarlo, y viene esos servicios, porque tú puedes coger y puedes contratar a alguien para que te haga un servicio o comprar algo con una criptomoneda. O, por ejemplo, también una tarjeta tipo Binance Card u otras que tenemos, ¿no? Entiendo que iría por ahí un poco también. Exactamente, porque como han explicado otros compañeros en vídeos y como yo he comentado muchas veces, siempre que hay una transmisión de criptomonedas para Hacienda, esa transmisión pasa siempre por moneda, aunque no exactamente, por ejemplo, que eso ahora lo veremos en la normativa, si tú tienes Bitcoin y de Bitcoin lo compras Ethereum, ese Bitcoin, aunque tú no lo estás vendiendo, por euros, por ejemplo, para Hacienda, tú lo vendes por euros y con esos euros compras Ethereum. Lo mismo cuando usas una tarjeta de compra o criptomonedas, la tarjeta lo transforma en la moneda, en el valor de en ese momento que tenga la moneda y con eso paga, ¿vale? Entonces, pongámonos que hemos comprado o que lo hemos pasado simplemente a lo que sería euros, ¿vale? El valor de transmisión, pondríamos el importe, pongámos que lo hemos por 10.000 euros y los gastos que, por ejemplo, sería el tema gas. Por ejemplo, pongámos que ha sido el tema cuando estaba en alto que te ha costado 150 euros en gas. Lo pondríamos aquí. Entonces, ahí ya te sale el valor de transmisión. El valor de adquisición que tienes que poner cuánto te costó, pongámos que te costó 5.000 y que el coste, en este caso, del gas en su momento, suponiendo que fuera un gas alto, fueron también otras de 150, tendríamos lo que es el valor de la adquisición. Vale. Esta es la casilla que le está dando los de cabeza a todo el mundo. Operaciones a plazo. Bueno, esto es para otro tipo de operaciones que ya hablaremos en otro vídeo más constante, pero bueno, como esto no es lo que me interesa ver, me interesa pasar a lo siguiente que es esta casilla. Pero por curiosidad, lo de operaciones a plazo es, por ejemplo, si tenemos un Bitcoin, ¿no? Y lo podemos dejar como colateral para que nos den USDT, ¿no? Es un préstamo, al final. Exactamente, sí, en este caso. O hicéramos un LP u otras cosas que ya explicaremos. Vale, vale. En este caso, sí. Vale. Esto es una excepción para rentas vitalicias de mayores de 65 años, que no se suele usar, pues la gente de mayores de 65 años no suele... Yo todavía no he tenido un cliente, aunque entiendo que habrá alguno, que es una excepción a la regla, que no entra en el caso. Bueno, ahora entraremos a explicar esto de aquí, entonces le daríamos a aceptar y ya nos particularía cuál es la ganancia patrimonial que hemos tenido. Vale. Hasta aquí funciona como cualquier otro premisión patrimonial. Tú pones por cuánto lo has comprado, por cuánto lo has vendido, los gastos que has tenido, como hemos visto que lo hemos puesto, y qué es lo que ha salido. Vale. En el caso de que marcáramos la opción de otra moneda virtual, tendríamos que indicar qué otra moneda virtual en otro apartado. Vale, pero bueno, eso ya en otro momento entraremos. Lo que me interesa ahora, que es a lo que vamos, que es el problema que está teniendo, que es el dolor de cabeza, es esto de aquí. No imputación de pérdidas por recompra de monedas virtuales homogéneas. Marque la casilla, se ha tenido una pérdida patrimonial y ha recomprado monedas virtuales homogéneas en el plazo establecido. El cual no dice en cuáles y ahora entraremos. Si marco esta casilla, tendré que dar un poco más información más adelante y no me calculará lo que es la pérdida patrimonial que he tenido. ¿Vale? En este caso, como ha sido una ganancia, no me lo meten. Pero bueno. Pero no lo tendría en cuenta, ¿no? Quiero decir, aunque esos números fueran negativos, quiero decir que no es una pérdida, no lo tendría en cuenta. Sí, esto es porque tenía una ganancia. Si lo pongo alrededor y tengo una pérdida, no me tenía en cuenta la pérdida. Vamos a intentar hacerlo. A ver. Voy a poner que lo vendemos por 5.000 y lo compramos por 10.000. Vale. Ahora lo hemos hecho, da una pérdida patrimonial, pero esta pérdida patrimonial no nos la va a tener en cuenta. Al haber marcado hasta casi. Ahora viene el dolor de cabeza de esto. Esto lo han explicado varios compañeros. ¿Cuándo, en este caso, se aplica la recompra de monedas virtuales homogéneas en el plazo establecido? ¿Cuándo? Aquí viene la normativa. Esto es el BOE, ¿no? Esto es el Boletín Oficial del Estado, que aquí está todo... Esto es lo que vale, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, esto es la normativa actual, ¿vale? En este caso es la excepción de ganancia y pérdidas patrimoniales. No voy a entrar en lo que es el concepto y demás, de ganancia y patrimoniales, porque ya se ha explicado muchas veces, pero lo importante es este punto de aquí. No se computarán como pérdidas patrimoniales lo siguiente. Es decir, no te podrás aplicar una pérdida patrimonial cuando ocurra todo esto que especifican aquí. La general es la derivada de transmisión de elementos patrimoniales cuando el transmitiente vuelva a adquirirlos dentro del año siguiente a la fecha de transmisión. Es una cosa que yo he comentado, que han comentado otros compañeros, de que si tú compras cualquier tipo de acción del Santander con una numeración, la 78, y la vendes y luego compras otra, como por ejemplo la 53, por poner otro número, en un plazo de un año, esa disminución o esa pérdida que has tenido no puedes compensarla porque has vuelto a comprar una acción que es igual que eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Tendrías que, si la declaras la declaración de la renta, hacer una complementaria. O sea, tú tendrías que tener en cuenta si vas a volver a comprar. Y si no tienes en cuenta y vuelves a hacerlo, hacer una complementaria de la declaración de la renta. El problema viene cuando no se sabe si se va a aplicar el apartado F o el apartado G. El apartado F no se va a aplicar porque habla de pérdida de patrimoniales derivadas de la transmisión de valores o participaciones admitidos a negociación en algunos de los mercados secundarios, que no es el caso. Pero la G habla de la transmisión de valores o participaciones no admitidos a negociación en algunos de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la normativa tal, que sean, aparte, valores homogéneos. Lo primero, que es la primera duda que le entra a la gente, es si son valores homogéneos. Y la segunda es, si así entiende que las criptomonedas es esto o es otros, que es el E. Ahora aquí viene una cosa que no sé si se ha llegado a enseñar. La agencia tributaria, en lo que es el manual práctico de la declaración de la renta, si tú entras en lo que sea ganancias y pérdidas patrimoniales, monedas virtuales, tienen lo que sería el concepto y una definición de lo que serían las transmisiones. Podemos entrar en el concepto de lo que hablan. Hablan de la normativa de blanqueo de capitales, donde hace una definición que dice que se entenderá por manera virtual aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un barco central o autorizado pública. En este aspecto, al nombrarlo de esta manera, no está especificado, pero se puede entender que estaríamos hablando de esto de aquí. Pero no lo especifican, no está especificado en la manera de decirlo. En este caso tenemos dos opciones. Bueno, tenemos tres opciones de declarar tu moneda y poner la pérdida, que por la norma que te están especificando ya no se debe de hacer. La otra es si tú piensas que vas a comprarla a futuro la misma criptomoneda, no declarar la pérdida, te tienes que esperar. O declaras la pérdida y si vuelves a comprar, haces una declaración complementaria. El problema viene en la tercera opción, que es cuando te dicen que no puedes imputar la pérdida patrimonial cuando ha habido movimientos dentro de esas criptomonedas, a futuro o a pasado, en un año. Entonces ahí entramos en un problema porque la gente ha movido mucho dinero. Entonces si tú has tenido una cantidad de movimientos en los cuales has tenido ciertas pérdidas patrimoniales, solamente has movido de Bitcoin, Ethereum, Ethereum a Bitcoin, de Bitcoin, Ethereum, y has tenido unas ganancias patrimoniales y luego has tenido unas pérdidas, esas pérdidas no las puedes declarar. Entonces te plantas con gente que igual empieza el año y finaliza el año con el mismo importe y toda la ganancia que has tenido en el año que se puede ir a un millón, 100.000 euros, 50.000 euros, que se compensa con una pérdida de 50.000 por transacciones fallidas, porque tú puedes hacer una transacción de Bitcoin, Ethereum, en la que ganas 1.000, una de Ethereum a Bitcoin en la que pierdes 1.000. Y así todo el año. En este aspecto, las ganancias las tienes que declarar, pero las pérdidas no. Claro, pero entonces, ¿qué debemos hacer para esta declaración del 2022? Ahora mismo ha salido una normativa a toro pasado. Es decir, ha salido una normativa que no sabemos cómo se va a estipular. Porque hablamos de para atrás, de un año para atrás. Entonces la gente esto no lo conocía. Ahora que ha salido la normativa, la gente a partir de ahora empezará a tener en cuenta que si ha tenido una ganancia patrimonial y luego va a tener una pérdida de una ganancia, esa pérdida no se la va a poder deducir en esa declaración. Luego, a posteriori, sí. Me refiero, el tema es que no es que no te la puedas imputar, sino que te tienes que esperar un tiempo para hacerlo. Por ejemplo, dos años. Sí, bueno, el tiempo que pares de hacer las transmisiones de esa propia moneda. Cuando termines, ¿cuándo podrás hacerlo? Cuando haya pasado un año de que no has comprado esa misma criptomoneda. Entonces hay mucha gente que se va a encontrar con que si esta norma se coge tal cual estoy diciendo yo, que ahora comentaremos aquí dentro, que especifican cómo se tienen que tratar las compras y ventas de criptodivisas, hay gente que le va a dar un beneficio y no se va a poder compensar ninguna de todas las pérdidas que ha tenido. Y Hacienda no aclara si esto es para atrás o no. Para adelante está claro que sí. Y a partir de ahora, la gente, a todo el mundo que me estoy reuniendo, con todo el mundo que estoy hablando, le estoy diciendo cómo debe tratarlo para intentar evitar esto, que es una cosa que ya se hace en privado dependiendo de cada uno. Pero para atrás es un problema, porque si lo empiezan a aplicar hay muchísima gente que el año pasado tuvo muchos movimientos que creó pérdidas y que no se los va a poder imputar. Entonces, ¿qué soluciones podemos ofrecer? ¿Qué opciones tenemos al final respecto a cómo tributar? A ver, en este caso, lamentablemente, hay que recomendar que se tribute para atrás y para adelante un año. Que si tú has hecho movimientos para atrás no te lo puedes deducir. La gente, lógicamente, esto le está molestando, a ver, no conmigo, porque al final yo no sé qué estoy creando la norma, sino sobre la propia norma. Hay gente que está diciendo hacerlo y hay gente que está diciendo no hacerlo. Porque no lo especifica, no está especificado. Pero claro, tú te tienes que poner en estos casos en el que no hay una normativa específica que te dice hazlo de esta manera, solo hay un ejemplo, que en este caso es el que hemos visto, y no lo está explicando específicamente bien, no sabes lo que hacienda va a tener en cuenta. Y luego te llama para declaración de la renta y dice no, no, es que se especificaba que son homogéneas. Y son ese tipo de acciones. Entonces, el año para atrás te lo tienes que haber tenido en cuenta. La suerte que tenemos es que, como no está especificado claro, en el caso de una inspección, se podría intentar demostrar que no se ha hecho con ningún, que como no está especificado, si tú no te declaras el año anterior, no lo has hecho a malas, porque no está especificada la norma. Es más, seguramente el año que viene lo especifiquen. Deberían hacerlo ya para este año, para dejar claro cómo hacerlo. Este año falta nada para que empiece la declaración de la renta y no hay nada claro. Me gustaría, antes de empezar a discutir, hablar de lo que está escrito y luego a partir de ahí hablamos. Aquí hablan de lo que es cambio de monedas virtuales por moneda de encurso, es decir, por cualquier tema, que es concepto, que es una ganancia patrimonial. Esto es una cosa que a la gente, cuando lo ha leído, sobre todo clientes míos, han entrado otra vez en bucle que digo yo, de que si no lo pasas a Euron, deje de declararlo, porque hablan de la venta de monedas virtuales a cambio de euros u otras monedas de curso legal realizadas al margen de una actividad económica. Es decir, ¿cuándo se tendrá que declarar? ¿Cuándo ocurra esto? Entonces la gente piensa que solamente si lo pasas a euros o lo pasas a dólares, es cuando vas a tener la ganancia patrimonial. Porque esto ha salido en varios sitios, varias páginas web. El problema es que la gente no ha leído o no ha visto que también existe la opción de intercambio entre monedas virtuales por otra diferente, cuando también hablan de que había una ganancia patrimonial. Entonces aquí ya se aclara, aquí ya se ve, aquí ya se sabe que si tú cambias una moneda virtual por cualquier otra moneda virtual, aparte en el borrador te lo están diciendo, que lo declares, aquí te lo especifican también de que también tienes que declararlo por una ganancia perdida patrimonial. Sí, esto para el caso que no cambias a fiat, sino que directamente Bitcoin a Ethereum, Ethereum a Cardano o lo que sea. Sí, 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 exactamente. Aquí viene la única aclaración que hace Hacienda de si son bienes homogéneos o no. Lo que hablábamos antes del Santander, de que tú compras una participación, o sea, una acción y la vendes por otra. Las criptomonedas de un tipo, computables por unidades o fracciones de unidades, tienen su origen en el mismo protocolo informativo y todas las del mismo tipo poseen las mismas características, siendo iguales entre sí. Lo que confiere a las diferentes unidades o fracciones de unidades de la criptomoneda en cuestión la naturaleza de bienes homogéneos. Aquí ya están aclarando de que son bienes homogéneos, lo cual ya indica y tira a que van a ir por aquí, porque ya lo están aclarando en ese punto. Entonces, si coges la definición de que habla de que la moneda representa aquella representada digital del valor no emitida ni garantizada por un banco central, con lo cual se puede sobreentender que se habla de que no está admitido esa negociación, que esto es lo que no está claro, y coges la parte de los valores homogéneos, lamentablemente, entiendo que, no sé si este año lo van a aplicar, pero el año que viene seguro lo van a aplicar, a menos que Hacienda entienda que eso es una locura. Que yo lo veo una locura, me refiero, que lo hagan. Yo creo que lo vemos todos una locura, porque al final, el trabajo individual, sin contar el que haga luego después contigo, por ejemplo, en mi caso, es que nos va a llevar una semana o dos semanas de trabajo solo para poner al día todas y cada una de las cuentas. No tiene sentido, o sea, no es práctico, no es realista. Tú imagínate que cada mes del año tú has comprado Bitcoin lo has vendido por Ethereum, has ganado 1.000 euros y luego el Ethereum lo has cambiado por Bitcoin y has perdido 1.000 euros. Sin parar. Esa venta patrimonial, esa venta que has tenido un incremento patrimonial, tienes que declararla. Pero la perdida no. Entonces, ahí hay una acumulación que no tiene ningún sentido. Ahora, si tú sabes que a futuro vas a hacerlo, no vas a volver a comprar la misma criptomoneda porque sabes que te vas a fastidiar a ti mismo. Es una cosa de las que se está comentando para que la gente lo mide, lo revise y lo tenga en cuenta. Y luego, bueno, te explican, ya lo podemos hacer en otro vídeo, pero es muchísimo más, mucho más largo. Normativa de, bueno, dicen que se tiene que usar el criterio FIFO, que es una cosa que todos sabíamos ya, pero lo aclaran. No hay ningún problema. Sí, el FIFO, para poner en contexto, es primeros en entrar, primeros en salir, ¿no? Sí, FIFO, que son las primeras criptomonedas que compraste, son las primeras. Exactamente, el primer Bitcoin que compraste es por el primero que ha salido. Hay gente que, hay otros criterios como es el del valor medio, en este caso, coges todo el Bitcoin que has comprado durante toda tu vida, le das un valor medio, coges ese valor y lo haces, pero no tiene que ser FIFTING, FIFO. Claro, es que eso, por poner un ejemplo, mío personal, ¿no? Yo soy bastante pro Bitcoin, es mi favorita, ¿no? lo sé. Y, aunque compro altcoins y shitcoins y tal también, pero suelo, normalmente, lo que va al Ledger o al Trezor, que son las billeteras en frío y va de forma segura, es el Bitcoin. Entonces, yo voy promediando, voy haciendo DCA y voy comprando poco a poco Bitcoin y no lo vendo, no lo saco de la billetera nunca. Entonces, en ese caso en particular, creo que es uno de los más fáciles, entre comillas, de tributar y demás, ¿no? Pero claro, es un caso particular muy, muy concreto. La mayoría de nosotros que estamos en el mundo cripto compramos y vendemos todo tipo de criptomonedas, NFTs, nos metemos en el staking y en un millón de sitios. Pero ya, la dificultad ya no es el saber, dependiendo de lo que hayas hecho, cómo declararlo. Si actividad económica, si no actividad económica, como es, o sea, la actividad económica, como es, por ejemplo, el minado, si las NFT ya tienen una normativa específica o si ya estamos hablando de plazos fijos, de si me están haciendo un airdrop, ese ya no es el problema. El problema ahora mismo es el, si voy a comprar, no lo voy a comprar, esta misma criptomoneda y los problemas que pone es si Hacienda entiende que es un año para atrás. Yo he visto vídeos de muchos compañeros, he hablado con algunos y no lo podemos decir, o sea, es una cosa que no podemos aclarar porque no tenemos los datos. La información que es la que acabo de enseñar es la que hay. No tenemos más. Sí, de hecho, la vamos a dejar también abajo en la descripción para que la gente pueda entrar y verlo por ellos mismos. Pasaremos el link y la gente lo puede leer. Son todos fuentes oficiales del propio gobierno, de agencia tributaria y demás. Sí, no, es la misma página de la agencia tributaria. Y también me gustaría animar a que dudas que puedan surgir, que no estemos hablando en el vídeo y demás, que las dejéis también abajo en la caja de comentarios para en los próximos vídeos que hagamos, que los haremos, pues ir informando, ¿no? Cuando salga una novedad o lo que sea, vamos a estar enseguida al tanto y lo vamos a hacer directamente. Exactamente. Pero quería aclarar porque la gente estaba teniendo muchas dudas y toda la, cualquier teleconferencia, cualquier reunión que estaba teniendo, la gente estaba justamente hablando de este tema. porque acaba de salir. Y quería aclararlo. Sí, no es que yo ni ninguno de nuestros compañeros no queramos aclararlo o no queramos mojarnos de alguna manera, es que no se sabe. Se sabe que hay un año para adelante, se sabe que ya se están, ya se tiene en cuenta que son homogéneas, es decir, que tienen un bitcoin, para ellos es un bitcoin, lo compres ahora, lo compres después y tenga la numeración del protocolo que tenga dentro de blockchain, el que sea, pero es homogéneo. Y tienes que aplicar un año y lamentablemente seguramente no será un año, serán un año para adelante y un año para atrás. Lamentablemente, en mi opinión. Otros compañeros tienen la opinión de que va en otros y que no va a hacer. Y yo espero estar equivocado. Me refiero, estar equivocado. Pero no lo sabemos. Yo, ojalá, Hacienda, diga, antes de que empiece la declaración de la renta, si estamos hablando del punto G o del punto G. Claro, yo creo que deberían hacerlo, deberían dejarlo claro porque... Pero eso lleva un procedimiento. Eso lleva un procedimiento. Ya han dado una información de golpe. Esto ha sido un movimiento complicado, esta casilla, haberla puesto, sin haber avisado. Yo, si hubiera sido Hacienda, habría avisado. a partir de la declaración de la renta del 2023, las acciones, las criptomonedas se van a tener en cuenta como acciones de mercados oficiales o no oficiales o otros y esto se va a tener que hacer. Pero, de golpe y porrazo, aplicar esto crea muchísima confusión y una complejidad extrema a la hora de hacer la declaración de la renta. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema. Ya no si has tenido una cantidad de movimientos pequeña pero alta de dinero. El problema viene si has tenido muchos movimientos y se ha movido la misma criptomoneda. Claro, para ello también recordamos que nosotros utilizamos CoinTracking que lo vamos a dejar también en la descripción porque ayuda muchísimo. La verdad es que facilita mucho hacer un informe fiscal justificando todos los movimientos de los exchanges, billeteras y demás. Pero aún así, el problema sigue estando aquí. Quiero decir, la complejidad. El problema sigue estando en que tienes que revisar si la criptomoneda que vas a declarar la pérdida patrimonial porque también es verdad que hablando de un año para atrás pero si tú en enero compraste Bitcoin en enero del 2022 y has ido vendiendo durante el año no lo puedes declarar porque es un año después. Entonces las criptomonedas que compraste a principio del año o durante todo el año las que hayas vuelto a comprar o vender en ese mismo año no puedes declararlas la pérdida. Esto va a ser un dolor de la cabeza para mucha gente y hay que plantearse muy bien cómo hacer la declaración de la renta. Los asesores ahora tenemos un trabajo bastante alto que es hablar con Hacienda e intentar comunicarnos con ellos de la mejor manera posible y en el caso de que hayan inspecciones intentar llegar a un balance de alguna manera porque lo que no quiero es que ocurra lo mismo que pasó en España en su día con el tema del póker con el tema de los juegos del póker sí en su momento en el 2006 fue en el 2007 también pasó una cosa parecida con el póker cuéntanos un poco qué pasó con el tema del póker si se puede asemejar es interesante hubieron dos años que por una interpretación de Hacienda de la normativa la gente no tenía que declarar las ganancias de cualquier mes a la que habías jugado pero las pérdidas no tú igual no habías ganado absolutamente nada de dinero pero te pasaba lo mismo que está pasando aquí que tenías que declarar solamente la ganancia y eso era una locura que no tenía ningún sentido y eso sigue vigente así quiero decir en el tema del póker sigue pues a ver la normativa cambió se puso otra normativa nueva en la que si no recuerdo mal no sé en qué año salió que los españoles solamente pueden jugar contra España una cosa que la gente desconectaba hace bastante tiempo no la tengo muy clara pero podría buscarlo podríamos comentar creo que ya no está así porque ahora solamente se puede jugar los españoles con España pues la gente en su momento se fue fuera jugadores profesionales me refiero pero está bastante mal regulado está regulado bastante mal me refiero que no puede declarar bueno en su día que no puede declarar de las pérdidas es un problema bastante gordo pero bueno no estamos en el tema del póker lo he puesto como ejemplo porque en su día pasó una cosa parecida como está la normativa ahora ahora mismo gente de póker no tengo nada me parecía interesante sobre todo por ver el resultado de lo que pasó finalmente con la gente el resultado el resultado fue que la gente ganaba dinero eso fue fuera de España claro ahí quería llegar es porque al final es así estás avientando estás avientando a talento ya no estamos hablando de en este caso no hago el póker si tú eres una persona que hace trading a diario ¿cómo vas a declarar las ganancias y no vas a declarar las pérdidas? no tiene ningún sentido claro te están expulsando del país para que no hagas esa actividad aquí o la hagas pero teniendo en cuenta pues todas las consecuencias que tienes ¿no? para si no organizándote pero claro ¿qué vas a hacer? si ves una señal de que el bitcoin va a subir no lo compras porque no te vas a porque ha tenido una pérdida muy gorda en su momento y ya sabes que no te la ha bajado de claridad es que no tiene sentido ninguno no tiene sentido ninguno porque en acciones del banco Santander en acciones de Iberdrola acciones de mercados oficiales o acciones que los movimientos son más lentos lo puedo llegar a entender que tampoco lo entiendo ¿vale? algunos compañeros lo decían creo que fue Cerecripto en su vídeo al final comentaba él de que hay gente que hace movimientos de que al final de año vende todos sus activos o vende los activos en pérdida para compensar las ganancias y que eso está claro que Hacienda puede entender que se ha hecho para hacer un movimiento regulatorio que es para no pagar para eludir al final quiero decir que yo aún así entiendo que yo entiendo que es lícito me refiero si yo tengo algunas acciones en pérdidas y las vendo con la consecuencia de coste de venderla y es dentro del año he tenido una pérdida y debería de poder declararme la pérdida aunque luego la vuelva a comprar porque esa acción que he comprado luego tendré que declarar una pérdida una ganancia sobre esa propia acción pero bueno Hacienda tiene esta manera de actuar y es la que hay es la normativa que hay para intentar evitar eso vale lo entiendo ahora las criptomonedas con lo fácil que es moverlas con lo rápido que se mueven cualquier con la poca comisión que hay la gente que ha hecho es que llevamos tres meses del 2023 y la normativa ya está ahí es que hay gente que hace trading agresivo con bots y es que tienen millones de cosas es que ni lo puedes hacer tú para justificar todos esos movimientos ni nadie lo va a revisar tampoco después o tiene un trabajazo increíble para revisarlo bueno a ver eso lo hemos hablado antes lo hemos comentado la primera que hemos tenido al final esto es una cosa que es posibilidad de las inspecciones muchas veces los inspectores te imaginas que has tenido unos movimientos que has declarado unos ingresos de 2000 euros y tienes una inspección simplemente una comprobatoria no es para que sea por la misma manera es por cualquier otra cosa y te piden los listados tú le mandas lo que tengas en Excel o la aplicación que uses o en los propios exchange tú se lo mandas y el inspector que sepa de esto lo ve y ve que los movimientos que has tenido son muy grandes y que igual has tenido 40.000 movimientos que hay gente que tiene muchísimos más o 20.000 o 10.000 o 5.000 movimientos esa persona si ve que los movimientos tienen cierto sentido y que realmente tampoco están haciendo movimientos de 15.000 o 20.000 euros cada vez yo pienso que no va a gastar el tiempo va a entender que has perdido o has ganado 2.000 euros lo que has declarado y lo vas a hacer otra cosa es que veas movimientos muy altos porque ellos tienen que tener una consecuencia de cuánto tiempo uso a cuánto dinero puedo darle a la administración esto es así o sea un inspector no puede estar imagínate un inspector que tú le das 40.000 movimientos sí pero en balance total a lo mejor hay 20.000 euros por decir claro esto no es una inspección de una sociedad en la cual te piden las facturas a ver si has declarado el IVA que al final lo miran y miran el tipo de factura que es y dicen oye los gastos de gasolina las dietas esto te piden justificante estamos hablando de mirar los listados infinitos de compras y ventas comprobar que esa compra y esa venta el valor de la criptomoneda que tú estás poniendo en su día en el que está en ese excel que es lo que puedes coger y puedes modificar porque tú puedes coger entrar en el excel y poner que toda la fila de valores baje un 10% ya has tenido un 10% menos de pérdidas por ejemplo entonces tienen que mirar que eso no haya ocurrido una proporcionalidad ninguna de cada tantas filas aleatoriamente bájala tanto por cien pues ya has tenido pérdidas porque todas las ventas son por menos valor tiene que entrar en la cotización de esa criptomoneda ya no en el día en el minuto y en el segundo claro claro entonces eso es un tiempo exageradísimo ahora si tú declaras que has ganado una 50.000 euros 100.000 euros o tienes una pérdida de 50.000 o 100.000 euros posiblemente la ciena te inspeccione para revisar porque estamos hablando de unos importes muy altos pero volvemos a lo mismo tendrán que ocupar X cantidad de tiempo eso es así bueno pues de momento lo vamos a dejar en este punto estaremos pendientes de cualquier novedad o cualquier actualización que tengamos por parte de Hacienda y demás para volver a traerte al canal y tratar de resolver estas dudas que incluso a ti mismo como nos acabas de decir pues tampoco tampoco lo tienes del todo al 100% claro no es imposible tenerlo claro en el momento en que la propia agencia tributaria no especifica la norma entonces hasta que no la aclare hay una incertidumbre y como la gran mayoría de asesores esto es un peso que no podemos decir nosotros y que yo a todo el mundo les estoy recomendando que lamentablemente tire un año para atrás porque si tú recomiendas que eso no lo hagan y lo hacen la gente puede tener unas sanciones muy grandes claro ahora ya lo que queremos evitar no tener problemas ni sanciones ni nada a falta normativa también digo que la gente puede decidir en este caso no aplicar la norma del año para atrás porque no es una norma que esté especificada ni para sí ni para no ahora ya cada uno lo que piensa que va a hacer así claro esto ya depende de cada uno pero bueno en cualquier caso Miguel muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros es un placer y nada estaremos al tanto para próximas novedades exactamente nada le pido a todo el mundo que intente revisar todo lo posible que esté atento esta declaración de la renta y seguramente el año que viene vienen muy complicadas que se han tenido muchos movimientos o movimientos de importes altos ya no digo a mí que busquen a cualquier asesor que les pueda ayudar porque de verdad la declaración de este año viene muy vivida viene muy vividita y hay que declararlo todo lamentablemente lo que tenemos un poco de margen ya que todavía no ha empezado así que ya puedes empezar a organizarte y ya exactamente sí ya estoy con varios clientes ya hemos empezado a hacer borradores hemos empezado a hacer reuniones para que vean lo que tienen que se empiecen a hacer todos los cuadros para otros poderles ayudar a hacer la declaración de la renta o ayudarles a que la hagan ellos pero con toda la información correcta perfecto pues nada Miguel muchísimas gracias un saludo a toda la comunidad y nos vemos pronto en siguientes vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!